Hola, hola mis queridos pueblerinos, mis pueblerinos del corazón, vean a dónde nos dirigimos el día de hoy. Les saludo a su amiga Nayeli de Corazón Pueblerino y hoy nos iremos a disfrutar un ratito a Berriozabal, vean. Por aquí ya vamos llegando al lugar indicado y es que de verdad que este vivero me gusta muchísimo porque maneja de todas, todas las plantas que ustedes gusten, que ustedes requieran. Y vean, aquí ya llegamos, les voy a hacer un recorrido por todo el vivero, así que espero que lo disfruten, espero que de verdad se deleiten las pupilas en este recorrido. A mí me encantó muchísimo, así que vamos a comenzar con estas preciosuras, vean, aquí al frente siempre ponen florecitas, flores, plantas que dan muchísima flor, vean que bonitas se ven. Y ahorita es temporada del cempasúchil aquí en Chiapas y supongo que en todos los lugares también ya están cosechando esas hermosas florecitas. Vean que bonito se ve este color naranjita, precioso. A mí me encantan, me encantan, me encantan mucho. Se ven muy bonitas y aparte tienen un olor muy bonito. Bueno, a mí me gusta. Y vean, también acá tienen rositas, rosales, como ustedes le llamen, algunas macetas muy preciosas, vean. Me encantan, están muy, muy hermosas, jugambilias. Ahorita vamos a entrar en esta parte de enfrente. Y el vivero, amigos, se llama La Chosa del Edén. Por allí vean, está el teléfono o contacto para que ustedes puedan preguntar por lo que gusten. Y también en Facebook lo pueden encontrar como La Chosa del Edén. Y bueno, seguimos con estas hermosas plantas. Vean que aquí está este palo de Brasil, que por supuesto me quiero llevar uno, porque está muy bonito. Y para el interior, amigos, de verdad que se ve muy, muy hermoso. Acá también tienen plantas colgantes, helechitos, miren qué precioso se ve en esa herrería. Y por aquí tenemos más también plantitas de interior, que están hermosas. A mí me encantan también esas, que son como variegadas. Me gustan mucho, me gusta cómo se ven dentro de la casa. Y de verdad que hasta se siente un poco más armonioso el hogar cuando hay plantas. Bueno, a mí me gustan y me pasa eso de que, de que me da mucha felicidad ver plantitas dentro de casa. Vean estas violetas africanas, se ven hermosísimas. También por ahí creo que, como que por allí me anda haciendo ojito una. Los anturios, a mí me gustan mucho los anturios, pero no tengo anturios. Así que vamos a ver esta preciosidad. Vean qué bonito se ve esta, colochita. Y por aquí hay más helechos. Vean que también ella maneja para los sustratos, tezontle, tepojal, fertilizantes, abono líquido y también abono en polvo. Por aquí hay cactus, injertos de cactus, que se ven muy muy bonitos. La vez pasada igual me llevé uno, porque sí se ven muy bonitos. Y también vean, manejan macetitas a muy buen precio. Por ahí ya me llevo algunas, porque sí están muy muy bonitas. Por aquí hay más plantitas, colgantes, lotos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vean estas, creo que son begonias, ¿verdad? Se ven muy bonitas. Por aquí tenemos también orquídeas. Hermosas las orquídeas. ¿A cuántos no les encantan las orquídeas? Vean, aquí las pueden conseguir y están hermosísimas. Y también por allí le pueden preguntar a los que la atiendan y ya le van a decir cómo las puede regar, qué tanto riego, qué tanto sol, para que ustedes tengan sus plantas bien bonitas. Vean estas helechos. Se ven preciosos, ¿verdad? Y en esa herrería se ven hermosísimos como para ponerlos en la esquina de la casa. Me encantaría esto, vean. Ahora aquí hay más cactus. Vean, también para los que quieren y les gustan plantas carnívoras, por aquí hay, vean. Qué bonitas. Qué bonitas. Me encanta, me encanta. Y vamos a seguir. Vean esta. También es una planta interior y está muy bonita. Y por aquí hay más injertos de cactus. Se ven muy bonitos, todos así, coloridos, juntitos. Se ven preciosos. Chula de chuletas. Oh, no puedo creer. De la emoción no vi los cactus de navidad y allí están. Miren. Bueno, esos no son, pero están abajo. Bueno, vean. Aquí hay más suculentas pequeñitas. Por si a ustedes les gusta hacer arreglitos, aquí hay. O para alguna boda, bautizo, cumpleaños, 15 años, para lo que quieran. Allí están las macetitas bien, bien coloridas. Y vean esto, qué bonito. Ay, qué bonita se ve. Es cebollita. Es una cebollita. Pero se ve bien bonita. No, no sé cómo se llama, pero está hermosa. Me encanta, me encanta, me encanta. Vean qué hermoso. Y por aquí es todo, todo lo que tienen. Está precioso y continuamos. Vean, estas flores están bien bonitas. Madre se ve. Ah, miren, también hay plantitas de limón para los que tienen sus terrenitos y quieren sembrar algún árbol por allí con frutas. Ahí están, vean. Qué preciosos. Y palmitas y todo. Y allá adentro tiene más. Miren, así como su nombre lo dice, aquí es un edén. Vean qué hermoso se ve todo. Se ve bien bonito, bonito, bonito. Y chequense esto. Yo sé que a muchos les encanta estas plantas. Aquí las pueden encontrar. Y están súper, súper bonitas. Vean esas hojitas nuevas, qué hermosas se ven. Está bien, bien padre. Y seguimos, vean qué bonito collar de rubí. Hermosa. Estas plantas colgantes de verdad que me asombraron porque se ven bien frondosas. Estas, estaban preciosísimas, están hermosísimas y esta me encantó. Vean todas las florecitas preciosas. Y por aquí seguimos con muchísimas más plantitas preciosas, hermosas, llenas de vida, todas verdes, bien padres se veían. A mí me encantó, vean aquí hay una palmita de madascar, geranios, calanchoes, hortencias, de todo. También hay ficus para los que quieren tener igual plantitas de estas grandotas. Palmitas, palmareca. Vean, están preciosísimas. Y más plantitas colgantes. De verdad que aquí el clima en Berriozábal me encanta. Y más, yo creo que teniendo tantas plantas igual aportan más frescura, más frescura al ambiente. Vean qué bonitos estos arbolitos tipo bonsai. Me encantan, se ven chulos, divinos, preciosos. Están muy, muy bonitos. Por aquí había rositas del desierto. Y vean, si ustedes quieren poner igual una fuente en su patio, aquí la pueden encontrar. Vean, de concreto para que les dure hasta el infinito. Y por aquí, amigos, se sigue. Aquí también tienen plantitas aromáticas para la cocinita, para cocinar. Ahí vean, epazote, todo lo que quieran. Por ahí hay este, también unos, unas mañanitas. O amor de un rato, no me acuerdo cómo le, cómo le llaman muchos. Y también aquí hay patitas de elefantes de todos los tamaños. Había hasta unas enormísimas, preciosas. Y seguimos, seguimos, seguimos. Hay muchísima variedad, de verdad, amigos, que no se pueden perder en visitar este vivero. Se llama La Chosa del Edén. Y está a orilla de carretera, así que no hay pierde. Ustedes de que llegan, llegan aquí en Berriosábal, en la ciudad de Berriosábal, la ciudad de las plantas, de las flores. Y me encantó, de verdad, me encantó muchísimo todo. Vean qué verde se ve, qué bonito, qué lleno de vida. Yo estaba, de verdad, bastante emocionada. Y por allá, vean, ese es su hibernaderito, donde tiene sus suculentas. Que, por cierto, me estaba contando que le pusieron, o le llamaron La Chosa del Edén, porque era una chocita. Y pues, como ya aquí se llamaba El Edén, le quedó como La Chosa del Edén. Así que, no se desesperen, amigos. Vamos a ir para allá, nada más que estaban, quiero darles un recorrido un poquito más por estas plantitas. Por si alguna se me pasó, para que ustedes puedan ver qué tantas variedades pueden encontrar aquí en La Chosa del Edén. Y, de verdad, se van a llevar una sorpresa. Se van a quedar con los ojos bien, bien abiertos, de ver tanta hermosura, de ver tanta belleza. Y vean, esas son las que a mí me encantaron. Y pronto, pronto, voy a poder comprarme una. Bueno, entonces, vamos para el hibernaderito. Síganme los buenos. Un zancuito. Y vean, amigos, aquí les voy a mostrar la colección de suculentas que tienen. Tienen bastante variedad. Vean qué hermosas. Oigan, no, vean qué hermosa. Creo que esta es la que me llevé. La Ice Green. Vean qué bonita se ve. Vean estas. Agaboides. Vean qué hermosura. Y vean esta. Está preciosa. Está preciosísima. Está hermosa. Oigan, no. Dan ganas de comprarse todas. Aquí tiene injertos de cactus. Vean qué bonitas están. Les voy a hacer una toma así, bonita. Están bien, 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 bien bonitos. Vean estos. Oh, no. Vean este con flores. Ay, vean este qué precioso. Todo está bien bonito. Para los que les gustan los cactus, también aquí hay cactus. Vean qué hermoso está esto. Oigan, no, 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 no. Miren nada más esto qué bonito. Están bien bonitos. Y también para los que les gustan las joyas. Las ollas. Creo que se llaman ollas. Qué preciosa. Ay, vean esto. Nunca lo había visto. Siento que esto no es igual al que tengo. Vean. Está bien bonito. Y están bien, bien gorditos. Así como los ven. Están bien. Y esas. Qué preciosidades. Miren qué bonitos están todos esos cactus. Bellos, bellos, bellos. Y también hay litops. Unos litops bien bonitos. Oigan, de estos son los que quiero. Vean qué precioso. Ay, no me encanta. Litops. Cactus. Vean acá hay más. A ver, vean este cactus. Qué raro está. Pero es una rareza muy bonita. Y es enorme. Y aquí están algunas suculentas. Ay, vean qué bonitas. Miren qué hermoso. Ay, es hermoso. Y vean todas estas de acá. Suculentas rulosas. Porque no sé cómo se llaman. Todas. Ay, están bien. Padres, 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 padres. Miren qué bonita está esta. Y vean este. Creo que me voy a quitar la mochila porque me estorba. Esta es una primadona. Vean qué hermosísima está. Y vean esta otra. Vean esa pruina. Qué bonita. Me encanta, me encanta. Ah, y la caranculada. Qué bonita. Y no, no, no. Ahorita se van a desmayar con esto. Qué preciosidades. No, tiene muchísimas suculentas. Muchísimas, muchísimas. ¿Cómo se llama esta? Chapoten. Miren esta. Chapoten. Está bien bonita. A ver, permíteme. Me voy a quitar la mochila. Creo que me quedé por aquí. Y vean, amigos. Vean qué bonita está. Está. Súper bomba llegada. Está preciosa. Y por aquí les voy a dejar su. Aquí les voy a dejar su página. Ella tiene una página donde sube sus catálogos. Solo que a veces no sube todas. Ya ustedes pueden preguntar igual. Si les gusta alguna. Ya le pueden preguntar. Y para que les dé un poco más de información. Vean. Vean esta laui. Ay, qué hermosa laui. Ay, vean esta. Está hermosísima. Miren, todo está bien bello. Y para allá hay más. Vean acá. Qué hermoso. Yo tengo ganas de este, vean. De este peluchito. Y todo por allá hay más, 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 más. Por aquí está trabajando el muchacho. El muchacho, el dueño. Están haciendo decapitaciones. Están haciendo decapitaciones. Pero vean este, qué hermosura. Están enormes, eh. Están enormísimas. Para los que les gusta comprar así suculentas, grandototas. Estas están bien bonitas, vean. Y estas, vean qué bonitas están. Ya con muchos bebés ahí alrededor. Ay, no todo está bien bonito. Y esas son las colitas de mono. Para los que quieren cactus colgantes. Estos son perfectos. Muy bonitos. Ahí hay más colita de monos. Esta sandía es la que quiero. Y creo que voy a llevarme una. Vean ahí, hay collar de sandías. Se ven bien bonitas porque están bien gorditas, vean. Están bien gorditas, gorditas. Acá. Y vean esta mesa. Carísima de París. Vean qué preciosa. Oigan, pero es que aquí no se alcanza a ver el color que realmente es. Es un color bien bonito. Esos asientos de suegra, como le llaman. Vean, vean este. Qué preciosa. Madiva, creo que es esta la Madiva. Oigan, está hermosa. Está bien bonita. Y vean aquí. Vean todo acá. Vean todas esas suculentas. Bellas, preciosas. Hermosas. Yo quiero esta. Vean esta. Quiero. A ver si no me llevo una de estas también. Vean qué hermosura. Me encantan. Me encantan. Todas están bien bonitas, la verdad. Vean qué bonitas. Vean qué bonita se ve esta. Es una que vería croma. Pero se ve muy bonita aquí. Este es el que quiero, vean. Este. Peludo. Ese me hace ojito. Así que creo que también. Voy a llevarme uno. Vean. Aquí hay un poco. Creo que estos son un poco más económicos. O sea, ahorita vamos a preguntar bien. Los precios. Qué bonitas. Todas están bien, 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 bien bonitas. Vean estas. Esos colorcitos. Las Cubic Frost. Ahí vean qué bonitas. Esas Cubic Frost. Por ahí vi una que me gustó. Es como una rosita, vean. Es como una rosa muy bonita. Y aquí tenemos más. Y más cactus y más cactus. A ver, y de este otro lado. Hay más. Vean. Está bien bonito. Y aquí, vean. Tiene también de estas. Para los que les encanta tener de estas también. Aquí las pueden conseguir. Vean. La que vería rufles. Vean. Está bien bonita. Unas colitas de mono. Y esta creo que es colita de ratón. No sé, pero se ve bien bonita. Ahí hay garritas de oso. Vean esto. Vean esto. Qué padre. Y las lolas. Vean qué hermosas están sus lolitas. Están bien preciosas las lolas. Vean estas. No sé, creo que estas son las lolitas pink. Lola pink. Porque vean qué hermosa. Ay, qué hermosa. Vean esta. Qué bonita se ve así. Vean esta. Aquí hay más suculentitas. Vean y vean este. Qué hermoso. Es una bohemia. Sí. Me encanta. Me encanta. Todo está bien bonito. Más lolitas. Lolas. Y vean esa cante. Esas cantes hermosas. Colitas de mono pequeñitas. Más cactus. Ay, ese me gustaría. Por aquí hay más. Y aquí es como más la zona de cactus. Vean. Para los amantes de los cactus. Aquí hay bastantes. Y muy bonitos. Vean esos. Vean esos qué hermosos están. Pequena. Y por acá les voy a dejar el nombre de su página. Si ustedes igual quieren buscarlo. Es fácil de recordar. Se llama la choza del Edén. Hacen envíos. A todo México. Por si quieren hacer sus pedidos también. Tienen las suculentas muy bonitas. Muy bien cuidadas. Los cactus. Y aparte el sustrato que usan. Está muy bueno. Ya saben. Creo que ya. No sé si ya vieron el video que subí anteriormente. De las compritas que hice. Unas suculentas que compré. Fue acá donde las compré. Y estaban bien sanas. Bien bonitas. Vean esta qué bonita está. Ay, perdón. Vean esta. Todas están bien cuidaditas. Bien bonitas. Así que. Ya pueden ir a checar. Ahí también ella sube su catálogo de suculentas. O también pueden preguntarle. Y ya. Supongo que ella puede mandarles alguna fotito. Preguntarles por la suculenta que ustedes gusten. Y vean. Están bien hermosos. Vean todo acá. Es un cactus grande, grande. Hermosísimo. Hermosísimo. Ah, y para los que les gustan los agaves. También tienen agaves. Ok. Agaves, agaves. Aloe. Agaves, aloes. Vean este qué hermoso está. Qué bonito. Vean este otro. Está bonito. Es muy diferente. Vean. Este me encanta. Y aquí hay más. Me voy a tirar algo por acá. Más cactus. Más cactus. Y más cactus. Todo, todo, todo muy bonito. Este vivero está ubicado en Berriozábal, amigos. Berriozábal. Yo siento que Berriozábal es como la ciudad de las plantas porque hay muchos viveros. Pero este en especial me gusta bastante porque tienen suculentas. Y a mí me gusta ver suculentas. Entonces, ya saben, si vienen por aquí a Berriozábal, pueden pasarse, dar una voltecita. Y llevarse una de estas preciosas suculentas hermosas. Vean estos agaboides. Vean, vean este. Qué gordito y qué hermoso está. Ya saben. Si quieren venir, echarse su voltecita. Ir al parque a tomarse unas fotos. Y pasar al vivero La Chaza del Edén. Aquí los van a estar atendiendo. Y de verdad que se van a asombrar por todas las suculentas tan hermosas. Vean estas. Hermosísimas. Y por acá les voy a dejar el link de la página para que lleguen más rapidito y puedan hacer sus pedidos, amigos. Puedan comprarse alguna de estas suculentas hermosas. De verdad que no se van a arrepentir. Todo, 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 todo está súper bien cuidadito. Súper hermosas. Hay de todo. Cactus, suculentas, plantas de interior. De todo. Ven qué hermosura. Y también tienen, vean, árboles frutales. Si quieren venir a comprar sus árboles frutales, también aquí tienen. Tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, vean qué bonito. Ay, yo quiero un pinito. Ya se acercan las fechas decembrinas. Estos son los que crecen bien bonitos, vean. Esos pinos, esos crecen enormes, solo que no sé cómo se llaman. Ay, miren, aquí hay bugambilias. A ver, vamos a ir acá. Vean estas bugambilias de todos los colores. Hermosísimas. Preciosísimas. Chulísimas. Y, pues, ahí hay más, y más, y más, y más. Y todo está lleno. Vean, tienen plantas de guineo también. Para que ya cosechen su propio guineo. Y ya no anden comprando. Y pagando más. Todo por allí. Y todo allá, amigos. Sigue, sigue, sigue el hibernadero. El vivero, perdón. De hecho, esta es la parte de atrás. Y vean. Está bien grande, bien grande, bien grande. Y bueno, amigos. Espero que les haya gustado este videíto. De verdad que lo hice con mucho cariño. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado bastante. Les mando un saludo muy grande. Y nos vemos en un próximo videíto. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.